Vamos a ocuparnos ahora de la salud de Babi Echocopar y de su hijo que sufrieron un violento asalto, el cual fue resistido justamente por Echocopar. Conductor radial, Ángel Babi Echocopar, se encuentra fuera de peligro, esto lo indica la última parte médico, en una sala de terapia intermedia del Hospital de San Isidro, mientras que su hijo se encuentra algo más complicado, presenta buena evolución de todas maneras, aunque su estado sigue siendo crítico. Esto lo dijo la directora del Hospital Central de San Isidro. Susana Guidi Rojo también informó que Babi está estable, a febril, de mejor ánimo y con contención psicológica, mientras que su hijo presenta una buena evolución, aunque sigue en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica y en coma farmacológico.